Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Ahora, en estos días he estado leyendo por aquí, leyendo por allá, y es fantástico cómo de una manera u otra me vienen todo el tiempo cosas. Y hoy tengo tres memes para analizar y desde dónde podemos expandir con mucha claridad todo lo que nos está pasando en la vida. Nosotros tenemos como mecanismo de defensa, de protección, una disonancia cognitiva que no permite que nuevas informaciones se nos adentren en la conciencia por miedo a lo desconocido, por miedo a la evolución, por miedo o por vagancia de quedarnos estancados, la vagancia de no mover, no actuar, no activarnos, no trabajar en nosotros mismos. Entonces tenemos una disonancia cognitiva que despierta y dice cuidado que te estás por atacar, ¿no es cierto? Con las ideas que te pueden llegar a cambiar toda tu percepción de la realidad y por ende todo el trabajo que hiciste para poder llevar la vida que estás llevando, se puede ver completamente devastado en cuestión de nanosegundos, porque una idea tiene ese tipo de capacidad despertarnos hacia una realidad y generarnos un caos, el caos de la disonancia cognitiva, disonancia, aquello que no suena, no te suena y en el plano de lo cognitivo, esto no suena con lo que yo conozco, entonces algo que desconozco, por ende va a tener que suceder una transición y esa transición me genera ansiedad, me genera miedo, tengo miedo de la transición, no quiero, te dice la mente, no quiero, me acomodé, ya estoy bien, ¿cuándo estás bien? a qué hora estás bien acomodado, si en el preciso instante que crees que entendiste todas las respuestas de la vida, viene lo más bello que existe, Krishna, en persona jugando a ser el mayor de los titiriteros, te cambia todas las preguntas, aparecen las respuestas y de repente las preguntas cambiaron y ahí vos decís, wow, ¿qué pasó? que hubo una transición hacia nuestra propia evolución por eso que tener domesticada a la disonancia cognitiva haciéndole entender que somos una metamorfosis ambulante es lo más sabio que podemos hacer en nuestra propia vida mira lo que le dice Morfeo, Morfeo Aneo tienes que entender en el Matrix 1 tienes que entender la mayoría de estas personas no están listos para ser desconectados ¿quiénes son la mayoría de estas personas? nosotros somos las personas, nosotros, nosotros estamos siempre diciendo mira este, todas las personas que tú ves son expansiones de ti mismo tratando de recordarte a ti el efecto espejo cómo están ahí presentes en tu vida para recordarte qué porción de lo que te están manifestando está adentro tuyo, grabado en el inconsciente y te está generando una situación en la vida por eso que es fantástico que nosotros nos analicemos a nosotros mismos también porque desde ahí es donde verdaderamente va a suceder el cambio entonces todas estas personas todas nosotros, estas personas no están listas para ser desconectados cuál es el porcentaje que vos tenés y te lo digo vos porque yo tengo que trabajarlo en lo mío pero yo te tiro una idea así como para que te siembre la semilla o haga crecer el árbol que ya está dando sus frutos cuál es el porcentaje que tú tienes adentro tuyo que activa la disonancia cognitiva y por qué te la dejo picando hace lo que vos quieras yo sigo pensalo cuál es el porcentaje y cómo podés hacer con que disminuya vamos no están listas para ser desconectadas y muchas de ellas son tan inertes tan desesperadamente dependientes desesperadamente dependientes del sistema que pelearán para protegerlo van a pelear por defender el sistema ¿por qué? porque el sistema se transformó en su fuente de placer en su fuente de disfrute en la fuente de la seguridad es el proveedor y a qué persona con sentido común o cordura se le ocurriría ir en contra del proveedor ¿cómo vamos a ir en contra del proveedor? si el proveedor es el que nos genera la satisfacción y ahí nos encontramos con un tremendo tremendo gigantesco síndrome de Estocolmo sí señor estamos vivenciando un síndrome de Estocolmo a donde el torturado el que está preso el que está raptado o que lo tienen encerrado termina amando a su torturador a su carcelero y no sólo eso sino que actúa en automático como dijo recién Morfeo terminan defendiéndolo terminan peleando por lo que creen porque esa creencia limitante no puede ser erradicada tiene que ser defendida porque es la que nos está generando alguna sensación de placer por ende cualquier cosa que vaya en contra de esa creencia va a ser el enemigo entonces sin darnos cuenta terminamos amando al sistema y considerando a nuestro enemigo al que viene a despertarnos del sistema que nos distancia constantemente de nosotros mismos nosotros como hombres como sociedad ojo digo hombres y también digo mujeres porque pero principalmente el tema de los hombres para analizarlo pero esto una mujer una mujer que es mujer que es femenina femenina atiendan la diferencia de esa palabrita y que sabe el valor de la masculinidad sabe y se da cuenta lo que le están haciendo a la sociedad que acá es lo que entra la próxima cosa que tengo para leerles nosotros estamos siendo atacados en la raíz de nuestra de nuestro poder como familia como gente que tiene esa capacidad porque la mujer que se siente mujer de verdad se siente satisfecha tener un macho al lado un hombre de verdad y eso es lo que están atacando de una manera u otra otra y otra con todo lo que tú quieras de muchas maneras por todos lados miren lo que dice aquí ellos saben que una sociedad de hombres fuertes nunca habría permitido lo que está pasando ahora mismo y ya sabemos a qué me refiero al circo que están haciendo del distanciamiento de nuestra naturaleza por eso atacan la masculinidad primero lo dice Kevin Sorbo no tengo ni idea quién es yo agarro y si no lo conozco tampoco que lo investigo y veo quién es pero me quedo con la idea pero están atacando la masculinidad de una manera extremadamente violenta ¿por qué? porque en el momento en que el hombre es quien es o sea asume el traje en el que vino y toma la responsabilidad de cuidar ese traje y usarlo de la manera correcta adquiere un poder impresionante seguridad autoestima confianza determinación un montón de cualidades valoración propia y no sólo eso sino que también adquiere lo mismo viniendo de otras personas la valoración hay algunos hombres que tienen el placer no muchos ojo pero tienen el placer de lo que es poder tener a su mujer al lado que los valora y que siente esa mujer siente que tienen a su macho al lado y se siente protegida una mujer que se siente protegida está en armonía con su naturaleza femenina porque es una de las cosas más esenciales que una mujer está buscando sentirse en armonía para poder de la misma manera que el hombre que está utilizando la máquina de la forma apropiada su cuerpo la mujer al usarlo de la forma apropiada y que todas las cosas estén en armonía le da espacio para utilizar toda su energía en el comprender la perspectiva espiritual que naturalmente que naturalmente está pidiendo a gritos que sea conquistada en nuestro inconsciente está sucediendo eso desde el alma el susurro del alma constante que es el instinto nos está diciendo no te olvides de esto por eso es que cuando nosotros desvirtuamos la máquina es como si tú tienes un Lamborghini o un Ferrari o que se yo un Bugatti y es un super carro pero no sabes manejarlo ojo todos los admiran pero algunas veces ustedes se han subido un Ferrari o un Bugatti imagínate que tú todo el tiempo tienes la costumbre de prender el auto con la llave que nunca ha tenido la oportunidad de tener un auto ni tan caro un auto más nuevito que si los 10 años atrás ya están sucediendo esos coches que apretas un botón ¿cierto? y el auto arranca pero que tal que hay otro tipo de situaciones con los autos que son super de lujo super tecnológicos y tienen un montón de cualidades que los coches normales no tienen por eso valen millones si no sabés manejar esos autos no vas a ver ni prenderlo no vas a ver cómo acelerar en qué momento a dónde está la marcha ni siquiera porque muchos coches de estos tienen la marcha acá igual que los coches de la de la Fórmula 1 que los tienen con botones yo incluso he tenido un coche no de esos pero bastante normal un Citroën que ya no está ya lo he vendido pero también tenía sus cambios aquí pero como yo lo tenía en automático dejaba acá y no lo utilió estaba nunca pero si no sabes utilizar eso yo no sabía utilizar los cambios acá tenía la opción de ponerlo en manual y ponerlo en automático lo dejaba en automática y chau chau ni me preocupaba pero como nunca supe nunca aprendí nunca pude usarlo de la misma manera nosotros tenemos un cuerpo que tiene capacidades naturales que pueden potencializarse de una manera fantástica tanto el macho como la hembra el hombre como la mujer el masculino como el femenino y poder estar tranquilos sabiendo utilizar nuestro Bugatti nuestro Ferrari vamos a poder sacarle el provecho de quien sabe disfrutar verdaderamente de su cuerpo y cuando me refiero al cuerpo el disfrute del cuerpo no lo podemos limitar a los conceptos extremadamente básicos de un animalito comer dormir hacer sexo y defendernos no utilizar los disfrutes los placeres del cuerpo a niveles que van más allá de las sensaciones momentáneas y efímeras que nos dan los placeres básicos de la vida sino disfrutar de la máquina perfecta que nos ha dado Dios utilizándola al servicio de ese mismo Dios y como es la mejor manera de utilizarla al servicio de ese Dios o de tu Dios el Dios que es quien está contigo constantemente justamente de esa manera si o si manteniendo ese contacto personal con la naturaleza que te ha sido entregada corporalmente para que de esa manera puedas mantener tu carisma a flor de piel el carisma auténtico el original el que está conectado con lo que se te dio por karma como cuerpo cada alma tiene un karma que la acompaña por eso está aquí en este plano material y si lo está experimentando es porque aún tiene que experimentarlo y sabe algo cómico te leo lo que sigue te leo el último meme porque eran tres y es algo interesantísimo porque encaja perfectamente con lo que acabo de decir todo este conocimiento lo sabemos nosotros y lo saben ellos así como también lo que dice sabemos que nos mienten saben que nos mienten saben que sabemos que nos mienten sabemos que saben que sabemos que nos mienten y aún así nos siguen mintiendo ¿por qué? porque para estas entidades es conveniente que no despertemos hacia la conciencia porque en el momento que te despertás hacia la conciencia empezás a trascender este plano y no hay más nada que te afecte ¿cuándo deja de tener poder una mentira cuando te diste cuenta que es mentira ya no te afecta en lo más mínimo podés pasarte días mirando la televisión y las news como se dice en castellano las noticias sabiendo que son todas mentiras y solo te podés pasar mirándola viendo cómo actúan y estás analizando el lenguaje corporal podés analizar otras cosas porque empezás a conocer la mentira por eso es importante en el laberinto donde estamos metidos en el laberinto de la vida en el laberinto de la existencia aprender a saber cómo es el plano de la materia y cómo es la salida del plano de la materia o sea la concientización de tu inconsciente hacia la percepción de tu alma desde el plano consciente absoluto para eso tenemos que utilizar las dos vías del tren la que observa este mundo material donde está metido y se observa a sí misma entendiendo que nada más está utilizando el mundo material para poder recordar su naturaleza espiritual de esa manera nos es muy simple darnos cuenta cuando está enfrente nuestro la mentira porque nosotros estamos viviendo en la verdad y esa verdad es tuya no es la mía no es la de Pepe no es la de Juan no es la de María es la tuya tu verdad es la que tiene que ser puesta en práctica y concientizada así que te recomiendo que preste un poquito atención de este conocimiento y que intentes concientizar cada vez más tu percepción de tu realidad única eterna la única que realmente cobra sentido a la hora de buscar la verdadera felicidad del alma espero te haya gustado espero puedas disfrutarlo y compartirlo porque eso ayuda a mucha más gente suscríbete dale un me gusta y ya sabes nos vemos en breve rade rade suscríbete